Desde que Televisión Española anunciase la renovación de Operación Rionfo por una nueva edición, los seguidores del concurso no han dejado de criticar dicha decisión, pues tal y como han manifestado en innumerables ocasiones, ni la audiencia ni la industria musical están preparadas para recibir a otros 16 nuevos artistas, con tan poco margen respecto a OT 2017 y OT 2018. No obstante, la llegada de OT 2020 está prácticamente a la vuelta de la esquina, concretamente en el próximo mes de enero, así lo confirmaba Fernando López, director de contenidos de Televisión Española, para una entrevista en Cadena SER. Una noticia que no ha tardado en hacerse con las redes sociales, donde ya se habla de su posible fracaso por los motivos previamente mencionados. Es por ello que el casting de esta próxima edición tendrá que superar cualquier expectativa para conseguir enganchar a la audiencia tanto más que las anteriores ediciones, sin duda todo un reto. Si bien, Fernando López lo tiene claro, asegurando para este mismo medio que tras hacer una lectura han llegado a la conclusión que dejando descansar más el formato no lo va a salvar de tener más o menos audiencia. A lo que añadía que dejar un año y medio de distancia y sobre todo, calentar el programa con más tiempo y reenfocar el talento en la búsqueda de grandes personalidades, les ha dado la ilusión para volver en enero con Operación Triunfo. Sin embargo, estas palabras no han hecho más que reabrir el debate en las redes sociales, donde la gran mayoría de los seguidores de OT se reafirman en que no se trata de que el casting esté formado por concursantes aún más jóvenes o con más talento, sino en el hecho de que siguen necesitando que el formato descanse. ¿Y tú crees que la edad de los concursantes es relevante en cuanto al éxito que pueda tener OT 2020? ¿Te gustaría que se pospusiera un poco más la llegada del talent? ¡Gracias!